Felicidades por ustedes y los padres. Salud. 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 Hola amigos, bienvenidos al día de hoy, es mi gran ocio, estoy en San Hipólico, chequeen la decoración que les voy a mostrar más adelante, fíjense eso. A poco no está super padre, entonces ahorita está tomando muchos zapatos, aquí también entonces, espero que esto termine bien, y les voy a dar un recorrido a lo largo de toda la noche, y seguramente después les voy a mostrar todo esto. Este es el escenario de baile, la pista de baile. Vamos a tomar la foto amigos, con todos los graduados. Hola, estoy grabando, nunca ríjate, esto va a ser un video, dentro de una semana. Mira, estoy aquí con Cleopatra. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? No, 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 se ve muy bien. La verdad te sorprendiste. No, no, aquí está. Carly, hola. Qué guapa, qué elegante. Alberto, ¿cómo estás? Bien, emocionado. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Muchísimo. Muchísimo. Calor, ¿no? Demasiado. Demasiado calor. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues ahorita nos van a... ¿Crees que ya ahorita nos entregan? Ya es lo mejor. Ok, entonces ahora va... Va a dar diplomas. Gracias. A ver cuánto tiempo estamos aquí. No puedo creer que hagan esto. O sea, vamos a caminar por toda la pista. Ahorita van a ver el recorrido que vamos a hacer. Cómo te creer que... ¡Vale! ¡Vale! O sea, van a ver el recorrido. ¡Vale! 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 y los adifiantes de chico no tienen que colocarse en la pista muchas gracias vamos a pasar ya a la ruta vamos, gracias así es amigos Silvia Teresa Díaz de la Cruz la celebración 2018 de Médicos Cirujanos y Parteros de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional el mejor de sus aplausos y son tan amables para este conjunto de graduados del IPN que merecen su mejor entusiasmo manos del equipo de Imagine una copa la cual les pido por favor no beban sino hasta que escuchen de mi palabra de mi boca perdón la palabra salud a su vez cedo previamente el micrófono al doctor Pedro Reyes Melchor quien tiene un especial agradecimiento que otorgarles presten la mejor de sus atenciones también doctor bueno creo que estoy un poco nervioso nunca me había caído la importancia que tiene uno como profesor de ponerse aquí al frente delante de ustedes hoy hoy la verdad me siento extremadamente orgulloso de estar aquí pero permítanme quiero tomar antes de con la sed con la sed con la sed Y darme este honor El honor de decirle Muchas felicidades Gracias doctor Por tan preciso E último discurso 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 Gloria Música Música Por fin está reunido todo el Grupo Música 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 Música